Hoy estamos viendo esos resultados, pero para protegerse y para blindarse de muchos actos que han sido señalados varios diputados. Lastimosamente han ensuciado el nombre del Congreso y de la República. Como partido hemos siempre mantenido posiciones firmas en esos temas. Además, hemos votado en contra de todas esas reformas y todos esos actos que se hicieron en el Congreso para blindarse. Se devolvieron la inmunidad, pusieron trabas a la ley del Tribunal Superior de Cuentas para los temas de investigativo. Y bueno, ellos tienen sus acuerdos y ya miramos los resultados. Entonces, despacharon a Masi y creo que todo eso tenía como fin lo que estamos viendo ahora en las resoluciones de la Corte. Ustedes como bancada, ¿cuál es la posición que tienen en relación a esta resolución? Bueno, creemos que... Mire, yo no soy abogado, pero creo que es un muy mal mensaje que le está dando al país la Corte. Y además creemos que es muy cínico el Fiscal General con lo que dijo ayer. Creemos que faltó mucha acción de parte de la Fiscalía para ser más contundentes en sus acusaciones y en sus pruebas. Y estamos en contra de esa resolución. Como le digo, no soy abogado, pero creo que estamos viendo al país muy mal... Hacemos un contacto en directo con nuestro compañero Carl Martínez. Nos informa sobre el traslado de...